Buenas madrugadas, buenas nochecitas, pero vamos a hacer un dibujo. Bueno, esto es de un trabajo que me dejaron en el colegio. Vamos a tratar de mejorarlo porque antes estaba de color verde. No sé si ven acá un color verde limón. Ya, así es. Y aquí está mi pintura, tengo que rellenarla porque la gasté de puro piel. Y tengo que hacer un poco oscurez, o sea, aclararla, que un poco vayamos a echarle blanco. Y pues con otros colores. Entonces, que no sé si lo comienzo primero con este fondo, sigo con el fondo o con esto. Vamos a ver. Contexto, sí me tiene que salir algo idéntico. Tiene que estar similar porque he visto la foto de otros compañeros y la salió bien. La diferencia. Ese es como tipo más, ese es tipo un poquito más de celeste. O sea, pues está oscuro, tengo que sacar ese color. Este es casi carmizo. Como un tipo color promiso. Y luego tengo que sacar ese color porque este es piel. Pues no es la primera capa. Y está muy clara y tenía que yo comenzar con el color oscuro. Y te lo hice mal. Ay, bueno, después, después, como, como, como lo estoy avanzando. Bye. 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 ¡Gracias!